Señoras y señores, se miren, Mario Garci, Soledad Bayona, Música Maestro, ¡vamos! Señoras y señores, Mario Garci, Soledad Bayona, con beso incluido. Tomás, chúmate esa mandarina para los vecinos. A mí me pasó también esto de que como que esperamos que explotes en algún momento. Ahí a veces venís y explotás y decimos que siga explotando cada vez que se presenta, pero a veces como que no. Y hoy es como que no, pero estuvieron bien, estuvieron afinados, cantaste casi todo el tema, así que mi nota es esta, chicos. Señores, el voto del señor Nappi, ¿quiénes? ¡Son siete! ¡Perdón! ¡33 puntos! ¡Excelente!